Yo quisiera, yo sé que usted nos va a decir algo, pero yo le quisiera hacer una pregunta a mi manera. ¿Qué sintió, fíjese, yo creo que cuando uno se enamora de una muchacha, uno siente una forma, uno se siente diferente a cuando esa muchacha le dice que sí, o uno se sienta al lado de ella. ¿Qué sintió Antonio Guzmán Fernández cuando se sentó en esa silla, hace cuatro años? Yo creo que el pueblo dominicano me había elegido para cumplir con un deber, de modo que encuentro excesivo que se me dé las gracias por haber cumplido con un deber. Yo creo que todo dominicano que se siente en la silla de alfileres, como se decía antes, y que realmente encontré que no tenía alfileres, tiene el deber de ejercer un gobierno como el que yo he pretendido ejercer, quizás no como debía hacerlo, pero sí con todo el deseo de hacerlo.